Una turista francesa asesina a su amiga y la entierra en Sos del Rey Católico. Nathalie Peik ha sido condenada a 20 años de prisión y 5 de seguimiento sociojudicial por un tribunal de lo penal de la Gironde en Francia por asesinar a su amiga en la localidad zaragozana de Sos del Rey Católico el pasado 15 de agosto de 2018. Según la autopsia la muerte se produjo por estrangulamiento y el cuerpo presentaba signos de violencia y dos heridas compatibles con algún tipo de arma blanca. Después de matarla dejó el cadáver a los pies de un aerogenerador del parque eólico de la localidad e intentó enterrarlo en Calviva.